Se reunirá la familia de danza cubana. El XXVI Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, será el momento perfecto. Se presentarán en los teatros de la capital bailarines formados en la isla, integrantes de compañías extranjeras, entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre próximos. El festival tiene como máxima mostrar a los cubanos lo mejor de la danza clásica y contemporánea actual. Hay que saber pasar la página y nosotros pensamos que aún así estas personas han sido dignos representantes de la Escuela Cubana de Ballet y del Ballet Nacional de Cuba en el mundo y nunca han renegado de ello. Y eso es lo más importante. Desde su fundación de 1948 por Alicia y Fernando Alonso, la prestigiosa compañía Ballet Nacional de Cuba formó artistas que han jugado un rol protagónico en Estados Unidos. De ahí que participarán figuras del American Ballet Theater, New York City Ballet y de las agrupaciones danzarias de Washington y de Pensilvania. Hemos organizado un festival que pretende honrar el pasado y celebrar el presente. Desde ese punto de vista hemos tratado de convocar a La Habana a las estrellas internacionales de las principales compañías danzarias del mundo. De igual forma actuarán 23 conjuntos de reconocida trayectoria internacional de Gran Bretaña, Rusia, Australia, Noruega, Francia, Alemania, Italia, Austria, Argentina, España, México, Canadá y Perú. A sus 97 años, la legendaria bailarina cubana Alicia Alonso se está reservando para participar en varios momentos de las celebraciones previstas en el programa. Se dará una función especial por el 75º aniversario del debut escénico de Alonso en el papel de Giselle. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.